...su fuerza se dirige hacia abajo, pero el momento se dirige hacia un lado. De acuerdo con la ecuación tau igual a derivada de L con respecto a T, el momento cinético girará oblicuamente y la rueda, en lugar de caer, hará otro tanto. Así, indirectamente, es fácil ilustrar el hecho de que una rueda que gira no se cae. Pero detrás de este ejemplo, de una escena en directo, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué es lo que mantiene a la rueda sin caerse? Cuando la gravedad hace caer una rueda que no esté girando, los radios empujan la parte superior de la rueda hacia afuera más bien que hacia abajo, y eso crea una componente de la velocidad en la dirección hacia afuera. Lo mismo sucede en la parte inferior de la rueda, pero hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y lo mismo ocurre cuando la rueda gira. Sin embargo, ahora, cuando la velocidad hacia afuera aumenta, lo hace en el costado de la rueda, hacia afuera en un lado, y hacia adentro en el otro. Cada radio agrega su propio empuje en la parte superior, produciendo un empujoncito en el lado. De esta manera, el resultado neto no es un movimiento hacia abajo. Es lateral. Cuando la rueda comienza a dar vueltas de esa manera, el fenómeno se llama precesión. Una rueda de bicicleta y una peonza girando tienen mucho en común. Una peonza que no gira no tiene tendencia a mantenerse en equilibrio sobre su punta. Por otra parte, cuando gira, no se vuelca sobre su costado. En lugar de eso, la gravedad produce una forma diferente de movimiento. La precesión. Ya sea que esté girando o no, la peonza actúa como si toda su masa estuviera concentrada en su centro, en un punto llamado centro de masa. Si la peonza se la dea, aunque solo sea un poquito, el resultado es un momento. Cuando esto le sucede a una peonza girando, el momento modifica ligeramente el momento cinético de la peonza, haciéndole describir un pequeño círculo alrededor del que va la peonza. Con un pequeño rozamiento que produce el calor en su punta, cada vez que se produce calor, se pierde una cierta cantidad de energía. Eso ocurre porque el calor, que es el movimiento aleatorio de las moléculas, es otra forma de energía. Todo, absolutamente todo en la Tierra, tiene una cierta cantidad de calor y por lo tanto una cierta cantidad de energía. Y no importa dónde resida esa energía, ya sea en un fuego crepitante,